Claro, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y agradecerle por todos los que me están apoyando al equipo A2 Autorino. Como ustedes dicen, el gol estaba en la banca, lo que hice fue entrar, hacer con la mayor autoridad que se me puso en la cancha y concretar lo que se me dio la oportunidad y seguir adelante con el equipo. Ustedes tenían que ganar o ganar en el partido. ¿Qué le pidió el técnico? El técnico, lo que nos pidió prácticamente fue ganar el partido para poder no depender de los otros clubes que también están peleando en una dura batalla ya. Ahora se viene un rival como el Santos porque está ganando Atlético Mineiro. Bueno, como quien dice, la pelea en la cancha nunca se dice por nombre prácticamente, hay que jugar y ganar el partido prácticamente ese año. ¿Con cuál usted hubiera querido jugar? ¿Con Santos o el otro rival? ¿O el que venga? Porque para poder seguir en esta lucha hay que enfrentarse con todos. Claro, preferiblemente fuera a jugar con el Santos para podernos quitar la espina que tuvimos ante el partido que estuvimos allá para poder clasificar a la siguiente etapa. ¿Cuál de los dos goles se queda de la definición? Con el primero porque fue un regalo prácticamente del arquero que fue un gol prácticamente forzoso. Me tocó, como les dice, una raspada encima. Fue un gol de una experiencia prácticamente. Gracias. Un saludo para Salcedores del Deporte y que siga apoyando al fútbol. Muchas gracias.